Gracias por estar en una nueva entrega de los Premios Floral de Diversidad. La diversidad, si no nos trasciende, si no nos mueve todos los días a ver a quién estamos dejando atrás, nos sirve de nuevo, porque ahí vamos a generar el camino. Así que a través de Flor se acerca a las empresas para acompañarlas en su proceso de mejora. No es nada fácil trabajar con la diversidad, pero es un desafío que como impacto digital lo tenemos como un principio. Es el momento de los proyectos y de los liderazgos puente, los que pueden unir mundos. No son muchos los proyectos que tienen esa capacidad de generar esos puentes y les puedo asegurar que Fundación Flor sí lo tiene. Así que desde hace ya unos años nos propusimos promocionar el liderazgo en mujeres, que nos permite visibilizar a aquellas mujeres que están generando un impacto en distintos ámbitos de la industria y del mundo, porque lo hacemos de forma global. La presencia femenina estuvo siempre, así que es un orgullo para mí recibir este premio para cada uno de los colaboradores del Grupo Mitra. Yo pensaba, necesitamos líderes responsables. Tenía grandes preocupaciones, pero como yo digo, hay que ocuparse y hay que hacer. La verdad, creemos que hicimos un gran trabajo todas las personas que están acá. Y nuestra invitación es a que cultivemos el cambio positivo en el mundo. ¡Gracias!